Inventario 17 BEA2496 corresponde a una camioneta Volkswagen Savero modelo 2013 color blanco Presenta daño en la parte frontal Facia delantera completamente rota Refuerzo de facia doblado igual que su marco radiodor Su cofre dañado Alcanzamos a ver pedacería de los faros delanteros El motor aparentemente completo cuenta con batería, portafiltro de aire y computadora Las cubiertas de la banda de la distribución rotas Su radiador y condensador dañados La tolva rota junto con el ventilador Líneas del aire acondicionado dobladas Cuenta con aceite de motor, el aceite demasiado sucio Su parabrisas no presenta daño Los rines placasero con tapones, llantas, 30% de vida La parte superior abollada Pasamos al interior Vestiduras de tela El asiento roto La camioneta es estándar, no cuenta con estéreo Su medallón roto Cuenta con unas señales de carretera Cuenta con antena Cuenta con antena Le hace falta su tapa A la caja batea Cuenta con siguiente de repacción en la parte baja El espejo completo La llanta delantera completamente baja El tapón roto Las tolvas rotas La sequía bando Father Elastre de junta Ochoa Las tola Loante del señor